Cuando llega la Navidad, ¿en qué es lo primero que tú piensas? En tener a la familia junta, unida. Fiesta, puerco asado. En familia, dígame. Está junto a mi familia. En un puerco asado. Lo primero que pienso es pasar mi tiempo en familia. En el empanado. Sin pasa. No como con pasa. Bueno, que llevo unos años lejos de la familia. Eso es una fecha que es para eso, para compartirlo en familia. Navidad, ¿en tu tierra dominicana o navideña de extranjero? Mi tierra dominicana. Puerto Plata, todo el camino. En la tierra de uno. ¿Por qué te gusta pasar la Navidad en Puerto Plata? Porque ahí está toda mi familia y ahí yo hago todo lo que quiero en realidad. Aquí en Dominicana. Yo no le paso Navidad a nadie en ningún otro país que no se ha publicado en Dominicana. En Dominicana, sí. Aquí me ha divertido. Siento que aquí está toda mi familia también. Bueno, yo soy de lo que digo, que yo nada más trabajo fuera. Pero después de ahí, mi tierra viejo, es el flow completo para uno pasar lo que uno quiera pasar. Siempre en mi tierra. Aquí se goza diferente. ¿A dónde prefiere pasar la Navidad, Solú? No, juntarnos. Este año, gracias a Dios, voy a ir a Cuba y, ¿sabes? Pasarlo juntos en familia. Este tipo. En tu cena navideña, ¿qué nos puede faltar? Moro de guandule, puede faltar. Y aguacate, obviamente. El moro de guandule, con coco. Ensalada rusa. Pan. Terón de pollo. Y la yuca, no puede faltar. No me gusta mucho el modo de guandule, pero me gusta verlo parqueado en la mesa. El pollo horneado, me gusta mucho el pollo horneado. La ensalada rusa, ¿con o sin remolacha? Las dos, las dos está bien, no hay problema, con remolacha, sin remolacha. Sin remolacha, sin remolacha. Sin remolacha. Porle, porle, sí, sí, con remolacha, sí. Sí. Te reinició el sistema. No, no, no. ¿Con? Con remolacha. La conocí aquí, pero en Cuba no, en la Navidad no es que esté en la mesa siempre. A mí me gusta ver las cosas de remolacha ahí, bien rojita en la mesa, aunque yo no me las coman. No, no somos familia y yo, ¿no? Sin remolacha. No me gustan las remolachas. Los pastelitos, ¿con o sin pasas? Con pasas, porque es navideño. Con, con pasta, claro. Sin pasas. Sí, con pasas. Ese dulcecito siempre tiene que sentir. No, sin pasas. Sin pasas. Que sea el pastelito yo lo doy, pues ven acá viejito, con eso porque decimos. O sea, las pasas deben de ser vetadas de esos, de esos pastelitos y de la empanada. Una canción que no puede faltar en tu playmix navideño. ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tiene la maleta preparada. ¿Qué género musical no puede faltar en tu playmix navideño? Merengue, merengue. No, no te rías. La emisora. Yo la... Ustedes nunca han hecho eso en su casa. Que ponen el teléfono a suelen la emisora que suena el cima sabor navideño. Y por ahí todos son merengue. Claro. Feliz navidad, prospero. El típico. ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa esta buena pregunta? Para mí en mi playlist de navidad no puede faltar Marc Anthony. En un angelito navideño, ¿qué te gusta que te regalen? Depende. A mí en navidad me gusta, me da mucho, mucho amor y cariño y apoyo. Perfume, yo creo que hay unos cuantos colegas que me están escuchando y yo saben. Un vino también. ¿Con quién compartiría ese vino? Con mi esposa. Chocolate. Pues un poloche, un tichel, una cadenita, no tiene que ser muy cara. Dinero. De regalo no me gusta mucho porque yo soy muy poco regalador también. Cualquiera de regalo es especial, pero bueno, me gustan los temas. Durante esta época de navidad, ¿qué es lo más lo que te ha pedido un familiar que tú le traigas? No, no es lo que es lo más loco. A mí, la hermanita mía más pequeña ya me dijo que la traiga de España. No hay, no hay nadie. Ahí yo no te puedo decir, ¿quieres regalar una cadena de oro? Bueno, pienso que va a ser este año cuando vaya con mi esposa para Cuba, que estamos esperando a nuestro hijo y bueno, van a ver también a mi esposa por primera vez embarazada. Pienso que ese sea el regalo más bonito. Yo le deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo y que este 24 sea de muchas bendiciones y mucha salud para todo el ser humano y que Dios me lo bendiga mucho. Un próspero año 2024 y una navidad tranquila, de muchas bendiciones. Un saludo a la familia Carlata y que tengan un feliz 2024. Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja. Sean inteligentes en estas navidades. Si van a manejar, no tomen. Que Dios siempre los acompañe, que la carretera esté sin novedades. Pase el lado bonito y que Dios me lo bendiga a todos. Feliz Navidad y feliz 2024. Bueno, este año yo quiero que todas las familias estén bien, que pasen una bonita Navidad, que compartan con su familia y que se cuiden mucho en las calles. Feliz Navidad. Lo más importante es estar en familia, la calle está muy peligrosa y nada más tenemos una sola vida. Está bien que somos jóvenes, queremos disfrutar, pero vamos a hacerlo con control. Que pasen la Navidad en familia, que disfruten, que compartan ese tiempo en esta época tan bonita del año y que se cuiden. Que disfruten, esto se trata de familia, esto se trata de estar en unión y de aprovechar el tiempo, porque no todo el tiempo tú tienes la oportunidad de estar con tus seres queridos en una época tan bonita. De parte de Jimmy Paredes. Eri González. Héctor Rodríguez. Josbel Zulueta. Frank Mil Reyes. Jonathan Guzmán. Pedro Cebedino. Wendell Rijo. Familia Escalabata. Feliz Navidad.